Muy buenas a todos chicos, soy el Chrono Gamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate. Vamos a empezar, yo creo, no lo sé a ciencia cierta si va a haber una secuencia número 9, yo supongo que sí, que será la de Starry. De hecho, a ver, el mapa no puede estar aquí muy lejos, ¿no? Ya supuestamente ya no hemos cargado la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Supuestamente la de arriba es la 8, vale. Y ya lo único que queda es visitar, pues, a Starry, que estamos supuestamente en esa secuencia si se puede llegar de alguna manera, pero no me la han notificado como tal, ¿vale? Entonces, tenemos que ir a una casa que está justamente aquí para robarle las invitaciones. Bueno, pues, a ver, espérate, espérate. Vale, está aquí, vamos a ver si hay por aquí... ¿Dónde están los... dónde están los... No, no me está dejando ver las atalayas, espérate, que me voy a bajar del tren. A ver... Chiquito. Ahí está. ¿Me deja ir ver ahora ya las atalayas? No, no me deja verlas. Vamos a alejarnos un poquito más del tren. A ver, aquí... No, no, no quieres... No, no quieres enseñar las atalayas, ¿o qué? Pues no pasa nada, porque yo cojo un carro, si hace falta, ¿no? Un carruaje. Y voy para allá. Son 1500 metros, tío. Vamos. Un ratillo se nos va ahí. No mates a ningún policía, ¿vale? Que supongo que la casa de... De los malos, ¿no? Bueno, de los malos, no. De los que tanto odian los israelí... Estará custodiada por... Por, bueno, tendrá su guardia, ¿no? Porque como son gente pudiente... Como son gente pudiente, pues como que pueden, ¿no? Pueden permitirse tener guardia. No matar a ningún policía. Venga, un kilometrillo. 900 metros. Esto es como una carrera. Esto es como una carrera de carruajas, pero a lo bestia. Pues la verdad es que... No sé, no sé. Me está gustando muchísimo el juego. No me ha gustado la última secuencia. La de Maxwell Ruth. Porque se le veían las intenciones. Bueno, que no era un tío de fiar. Entonces, no sé si a lo mejor... Ha podido sobrar un poco esa clase de misiones. No me han gustado. No me han gustado demasiado. No te decían mucho, ¿no? Aparte de que supuestamente si es el líder de los... De los... De los blaters y demás. Se estaba cargando también a los suyos propios. Tenía solamente a un par de ellos o tres. Que eran sus fieles. Pero todos los demás supuestamente se lo ha ido cargando. Porque me ha ordenado a mí, por ejemplo... Cargarme muchas cosas de los blaters y demás. Entonces no... Tampoco... Que yo creo que se me ha... Que me ha resultado un poquito extraño. Un poquito raro. Y la verdad es que tengo unas ganas tremendas de terminar el juego para empezar con el Origin. Muy grande, chicos. Es que tengo unas ganas... Desde que empecé a jugar este juego tengo muchísimas ganas de... De... Del Origin, ¿vale? Igualmente voy a ir siguiendo sacando aquí contenido. Voy a seguir sacando contenido de... Que vamos a seguir sacando posiblemente contenido de este juego. A ver, vamos a hablar... Vale. ¿Se mueve o no se mueve? No. No demasiado, ¿no? Vamos a cogerle prestado a este buen hombre el carruaje. Pues lo que estaba diciendo, ¿vale? Que todo el contenido un poquillo extra de... Por ejemplo, lo de las cajas sonoras, ¿no? Lo de los medallones sonoros. Todo eso también lo voy a ir... Intentando descubrir. Vaya, hombre, que me he chocado. Madre mía, como derrapa, tío. Esto es tracción trasera, ¿eh? Bueno, tracción delantera en este caso. Pues bueno, pues todos los discos esos musicales... Pues los iremos descubriendo poco a poco. Ya tenemos dos, ¿no? Pero... Todos los demás... A ver, vamos a ver. Vamos a bajarnos por aquí. Vamos a meternos por acá. Y tenemos que llegar aquí. Vale, perfecto. Dice... Vale, entonces esto es lo del tema de la policía. No, no es... Entonces no es... Vale. Vamos a subir. No hay que matar a ningún policía. Vale, perfecto. De verdad que lo vamos a intentar, ¿vale? Entonces vamos a intentar noquearlo, ¿no? Como mucho. Vale. A ver, vamos a lanzar también la rasante. A ver si localizamos al enemigo de Disrael. Y es que ya no me acuerdo ni de cómo se llamaba, tío. A ver. Este por aquí. Lo vamos... Me caché en la mar, tío. Vente para acá. Caché, tío. Vamos a... Ven aquí. Que te tengo que... Que te tengo que noquear. Que es que si no, no me voy a dejar avanzar, tío. ¿A dónde te crees? ¡No! Pues fíjate que he estado... Lo he hecho de otra manera, ¿sabes? Madre mía, tío. Madre mía, madre mía, madre mía. Vente para acá, si quieres. Subas por aquí. Que te pillo. Joder, cuánto es reír, ¿no, tío? Está ahí metido dentro, ¿no? Está metido ahí dentro. Es que tampoco me deja verlo, tío. A ver, ¿dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido este hombre? Y aparte, lo más importante. ¿Por qué no me deja ver? ¿No me deja ver? Permaneced alerta ante los imprevistos. Ahí está. El imprevisto. Ah, pues coño, pues si está aquí las cartas. Joder, pues mejor, tío. Róga las invitaciones, ya está. Nada, hombre. Claro. A ver, roba la invitación de la señora. Uy, tío, no me peguéis de los tilos. A ver, a ver. ¿Pero dónde están las invitaciones de la señora? Ah, está allí, vale, vale. Nada, pues entonces los vamos a distraer de mientras vamos hacia el objetivo. Ya está, hombre. Esto ya está hecho. Hombre, pues ha sido mucho más fácil. Es que yo pensaba que también se lo íbamos a tener que robar del bolsillo, que lo íbamos a tener que noquear, que se lo íbamos a tener... Ya saben. Pero chicos, pero no, la verdad es que ha sido meterse... No ha sido del todo complicado, ¿sabes? No había tampoco mucha policía. Mejor, mejor, mejor. Y está, el siguiente objetivo está a 300 metros. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. 200 metros. Pues sí, chicos, pues tengo muchísimas ganas ya de empezar el Origin. Lo he estado probando ya, estuve jugando. Lo que pasa es que te cambia tanto las mecánicas, ¿no? El sistema de combate, que la verdad es que preferí dejarme el hype porque la verdad es que tengo unas ganas tremendas de jugarlo. Pues dejarlo un poquillo aparte de todas esas ganas porque me iban a perjudicar en cierta manera el jugar a este juego, ¿no? Porque es tan distinto a las mecánicas, tiene... Hay un botón para cada cosa, ¿no? Hay un botón para cada cosa y la verdad es que eso me marea un poco. Y lo he preferido hacer así. A ver, tenemos que entrar dentro. Vale, entonces, bueno, vamos a entrar dentro. Pero que tengo muchísimas ganas, de verdad, de jugarlo, pero muchísimas. Es que no podéis hacer... La señora Gladstone está vigilada. Seré precavido. Vale, entonces, venga, vamos. Hasta que esté sola. Ah, que la señora Gladstone... Vale, 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 vale. A esta sí que la vamos a tener que quitar las cosas del bolsillo, como aquel que dice. Y dice que está muy vigilada. Y la misión sigue diciéndome que no puedo matar a ningún policía. Vale. A ver, yo puedo subir por aquí, ¿no? Es mi oportunidad. No, me diga eso, tío. Es mi oportunidad, de verdad. No dañes el carruaje de los Glaston, vale. Y no, no, vale, vale, perfecto. Entonces... ¡Oh, qué guay! ¿Cómo ha bajado? Vamos a seguir por aquí. Muy bien. Hemos bajado, ¿no? Hemos bajado, ¿no? Espérate. Hay que bajar por aquí. Que me hago la bicha un lío todavía. Entonces... El carruaje. Este carruaje se lo tenemos que quitar y no tenemos que hacerle ningún daño, ¿vale? Conduciendo como yo conduzco, tío. Mal asunto. Veamos las invitaciones. ¿Y esto? Por orden de la reina, las espadas deberán dejarse en la puerta. No. Freddy se habrá que hacer. A ver, chicos. Cálmate. A ver si... Es que no quiero dañarlo. Queda 400 metros. Pero a esta velocidad no llegamos, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ir por el carril español. Vamos a ir rápido, pero sin... No ha pasado nada. Esto es un atasco, tío. Vaya, hombre. Quítate. No quiero darle a nada. A ver. Despacio, despacio. Ahora sí. Ahora ya puedo adelantar. Madre mía, yo creo que es la primera vez. Eh, espérate. ¿Qué dice? ¿Que me vaya por aquí? Espérate. Así se hace. Quítate. Vale. Ya tenemos el carruaje. Perfecto. Conseguido al 100%. Ya hemos conseguido más dinero. Perfecto. ¿Ves? Secuencia número 9. Es que no... El inicio no ha sido como tal. Pero que sí, que estamos en la última secuencia. Perfecto. Perfecto, perfecto. Pues entonces, continuamos. Y... Eh... Mano del diablo. Vale, perfecto. Pues chicos, eh... Lo vamos a dejar por aquí. Y el próximo día, pues más y mejor. Hasta luego.